Novena al Beato Jorge Matulaitis, Renovador de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción Día 8 Promotor de vocaciones religiosas y ejemplo para sacerdotes y obispos. La esencia de la vida consagrada consiste en la dedicación o la total reserva de la persona para Dios. Es una entrega total, deseada por Dios, quien invita a la persona a un seguimiento más de cerca y que es aceptado por ella, libremente y por amor, para ser total y exclusivamente para Dios. El Beato Jorge Matulaitis supo ver cuánto necesitaba la iglesia de nuevas comunidades religiosas para sobrevivir a la opresión de gobiernos hostiles y la crisis de fe provocada por nuevas filosofías y movimientos. Como religioso, sacerdote y obispo, fue ejemplo vivo de esta entrega constante y total a Dios y a su iglesia. En su diario escribió A medida que fluye la vida de la gente, el pastor debe ser el agua viva del Evangelio, siempre fluyendo hacia adelante para refrescar a su rebaño. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad. Concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, que te complaces en la debilidad para confundir a los poderosos. Te doy gracias por el Beato Jorge, que consciente de su propia debilidad, confió solo en ti y realizó grandes obras para tu mayor gloria. A través de su intercesión, te pido la gracia de la fe, la esperanza y el amor. Señor, concédeme la gracia de la fortaleza, para que puedas seguir valientemente tu voluntad y hacer todo por tu mayor gloria. Por tu inmaculada concepción, oh María. Que sea mi cuerpo puro y mi alma santa. Oh bendita Virgen, concédenos de tu Hijo la gracia de amarte más, para tener más confianza en ti y valorar todavía más tu glorioso amparo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, a ti nos encomendamos, protégenos contra el enemigo y recibenos en la hora de la muerte. Oración para pedir una gracia. Oh Dios, nuestro Padre y Señor, que siempre me cubres con tu providencia y cuidado, recibe mi humilde petición y por medio de la intercesión del Beato Jorge, que tanto sufrió por tu gloria y por el crecimiento de tu reino en la tierra, concédeme la gracia de, en estos momentos, pida la gracia que desea. Amén. 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 Amén.